Hola, tenía para proyectar un PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? No. Bueno, una pregunta. ¿Se ve el PowerPoint? No. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, se ve. Y se me escucha bien. Muy bien, y se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy honrada de poder participar en esta capacitación organizada por la Ministra. Y vamos a empezar con algunas cosas que, como dijo la Ministra, muchos de ustedes ya deben conocer, pero hagamos un repaso como hacemos antes de un parcial. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es el patriarcado, que desde muy lejos en la historia, el patriarcado es una organización social en que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, y en esos momentos el varón jefe de familia, el dueño del patrimonio, que formaban parte tanto los hijos como la esposa, como los esclavos y los bienes. Si venimos hacia el presente, el patriarcado se define como una organización política, social y cultural, donde la máxima jerarquía es ejercida por los varones heterosexuales, que tienen, como venía de antes, la autoridad, el liderazgo y también el dominio en sus familias, en las instituciones y en la sociedad. Ahora, esto les otorga a los varones heterosexuales ciertos privilegios económicos, políticos, sociales, culturales, que no tienen las mujeres, los gays, las lesbianas, los trans. Y este sistema se produce y se reproduce en relaciones de poder asimétricas. Ahora, el patriarcado afecta a todos los géneros y... ¿Cómo afecta el modelo de masculinidad, este modelo de masculinidad hegemónica? ¿Cómo afecta a los varones? Bueno, decididamente hay fuertes presiones culturales y sociales sobre los varones que van a tratar de que los varones sean proveedores, sean valientes, independientes, potentes, procreadores y además que tengan comportamientos de riesgo. Pero sobre las mujeres y sobre otros géneros que no son el varón heterosexual, tenemos el ejercicio de violencia en base de género. ¿Qué es la violencia en base al género? Es un conducta estructural basada en relaciones de desigual poder determinadas por el propio patriarcado, que expresan un mensaje de poder que lo que trata de hacer es mantener esas jerarquías, esas jerarquías establecidas por el sistema patriarcal. La máxima expresión de la violencia de género, obviamente, es el femicidio. Esta violencia de género permite reconocer la raíz y la matriz misógina homofóbica y transfóbica de las instituciones. Esta lógica se expresa en su dimensión genocida en el caso de las personas trans, por ejemplo, el asesinato de Diana Zacayán, que llevó recién en el año 2018 a caracterizar su asesinato como un travesticidio. Pero si bien el asesinato, el femicidio es lo más violento, lo más terrible de esta violencia de género, nosotros podemos ver distintas características y distintas acciones de la violencia de género, algunas que son visibles porque tenemos la agresión física, las violaciones, el abuso sexual, la amenaza, el grito, el insulto hacia los otros géneros, pero también tenemos otras que quizá no veamos porque se hacen en el interior de instituciones, en los interiores del hogar, donde podemos ver humillaciones, desvalorizaciones, ignorar a la otra persona, el llantaje emocional, despreciarla, culpabilizarla, y otras cosas que no parecerían o que no estaban vistas tanto como violencia de género como el humor sexista, la publicidad sexista, la invisibilización de las otras personas, el lenguaje sexista, la anulación y el micromachismo, que son pequeñas acciones que no parecen ser importantes, pero que van construyendo una relación desigual entre los sexos y entre los géneros. Estas últimas, las que vemos más abajo, de humor sexista para abajo, recién están siendo reconocidas por parte de la sociedad en los últimos años, gracias al gran avance del movimiento de mujeres, porque muchos chistes, muchas publicidades, claramente sexistas no eran vistas como tal, y no se le veía algo discriminador en principio, y claramente ustedes habrán visto que han cambiado bastante el tipo de publicidades, el tipo de humor que se está viendo ahora en los medios de comunicación, gracias a que la alerta que tienen tanto mujeres como también varones sobre estas temáticas. La violencia doméstica es una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. Estos datos que les voy a dar son tan anteriores a la pandemia y a las situaciones de aislamiento que ha agravado, pero en los últimos 12 meses en el mundo, 243 millones de mujeres y niñas entre los 15 y los 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Quiero recordarle a los diputados que mantengan muteado el micrófono, sobre todo los que están de manera remota. Bueno, el 38,3% de las mujeres que mueren en el mundo lo hacen a causa de violencia de género. Además de la violencia de género que habíamos dicho, que lo más evidente era las situaciones de acoso, violación y la peor, el femicidio, hay otras situaciones de violencia y esta desigualdad de los géneros que determina el patriarcado hace que las mujeres estén discriminadas en el mundo y los datos que tenemos es que las mujeres en el mundo ocupan solo el 24% de los escaños parlamentarios. Argentina, afortunadamente, no está en esta situación. A pesar de que las mujeres superan el acceso a la universidad en prácticamente el 60%, estos datos también se repiten en la Argentina, y los hombres en un 41% y que ellas aprueban en un 82% y los varones en un 72%, los salarios percibidos por las mujeres en todo el mundo son un 24% más bajos que los que persiguen los hombres. Casi dos terceras partes de las 781 millones de personas adultas analfabetas son mujeres, y esto se ha mantenido constante durante décadas. ¿Cuál es la participación de las mujeres en el mercado laboral en la Argentina? En el año 90 participaron un 36,8%. Esto aumentó y llegó casi al 50% en el año 2017. Sin embargo, hay una mayor tasa de desocupación, subocupación e informalidad en las mujeres, lo que tiene como consecuencia menor posibilidades de acceso a la seguridad social, a las jubilaciones por parte de las mujeres. Estas desigualdades tienen características diferenciales, de acuerdo a variables como los niveles de ingresos educativos, las responsabilidades familiares, el estado civil, la edad y la diversidad sexual. Por ejemplo, las mujeres trans son generalmente excluidas del empleo y empujadas a una fuerte marginalidad social. Las situaciones a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral cambian dependiendo de su nivel educativo y su nivel socioeconómico. Las mujeres de los niveles socioeconómicos más altos, la clase media alta, la clase alta, que son las que en general tienen formación universitaria, tienen un alto nivel de empoderamiento económico y de inserción laboral, menor carga de trabajo doméstico, y sin embargo, en el mercado laboral también sufren discriminación, segregación ocupacional y brechas salariales. Las mujeres de los niveles socioeconómicos intermedios, que en general completan una educación básica, tienen una participación laboral volátil, que está muy determinada por los ciclos económicos, en las crisis económicas, y en general están dedicadas a trabajos domésticos y de cuidados, y tienen una importante parte de sus tareas laborales a trabajo no remunerado, encargándose de las tareas de cuidado de su propia familia. Entonces, lo que se define como techo de cristal, ¿qué es el techo de cristal? Seguramente muchos de ustedes han tenido que enfrentar el techo de cristal, que es una barrera invisible, que las mujeres en su desarrollo laboral se encuentran con la imposibilidad de acceder a los cargos más altos de una empresa, de una institución, de una institución educativa, etc. Fíjense que, esta es una estadística que tiene en Estados Unidos, que dice que hay más hombres que se llaman Juan, llevando adelante una gran compañía, que mujeres en general. Lo que enfrentaban las mujeres de niveles medios son las escaleras rotas, es decir, van avanzando, es una tarea laboral, pero van encontrando discontinuidades debidas en parte a sus obligaciones con su propia familia, con los cuidados, o a la poca estabilidad del tipo de empleos a los que ellas pueden acceder, y hace que estén muy determinados por la situación del mercado laboral del momento. Ahora, las mujeres de los niveles socioeconómicos más bajos que tienen, en general, no terminan su formación educativa, están en una situación mucho más complicada, una participación laboral mucho más baja, y estas mujeres tienen muchas horas dedicadas a los cuidados, los cuidados de sus familias, tanto menores como a los adultos mayores, su participación laboral es en trabajos muy precarios, muchos de esos en negro o subocupadas, y en general está relacionado también con mujeres con una fecundación alta, una fecundación temprana, mujeres que empiezan a tener hijos al fin de su adolescencia, todo eso los va acondicionando para poder participar de la vida laboral. Pero, como hemos visto, no importa el nivel educativo o socioeconómico que se encuentren, en todos los estamentos, nosotros vemos que las mujeres ven dificultadas su carrera laboral, o sea, gran parte por la cantidad de tiempo que deben dedicar a los cuidados de menores, de mayores, y también por todos los temas que vimos antes, que las instituciones, las empresas, etcétera, están, por supuesto, subsumidas en el patriarcado, y las relaciones asimétricas se sostienen también en los lugares laborales, educativos, etcétera. Bueno, muchas gracias.